Para Aguas Nacionales, el año 2019 fue un año de retos en la ejecución de nuestros proyectos y programas, gracias a un equipo de trabajo comprometido con el propósito de la empresa y del Grupo EPM. Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Conscientes de nuestra responsabilidad ambiental y social, presentamos nuestro informe 2019, orgullosos de hacer parte del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, de extremo a extremo del territorio nacional. En el periodo 2019, hemos alcanzado grandes metas con la planta de tratamiento Aguas Claras CPM. El inicio de la operación directa de la planta a partir del 28 de septiembre, el inicio del tratamiento del caudal pleno el 17 de octubre y el cumplimiento de la calidad del agua residual, tratada de acuerdo con la normatividad vigente en el último trimestre del año. Con estas acciones, contribuimos al saneamiento del río Aburrá Medellín y lideramos el tratamiento de aguas residuales en el país, con la planta más moderna de América Latina y la más grande de su tipo en Colombia. Con nuestro proyecto Aguas del Atrato, aportamos a la transformación de la ciudad de Quibdó. Se cumplieron hitos como la vinculación de 3.428 nuevos usuarios al servicio del acueducto, lo cual representa un crecimiento de un 24% respecto al año anterior y alcanzando una cobertura del 50% en este servicio, con una continuidad de 22 horas. Estoy satisfecha, no solamente yo, el vecindario también. Estamos, gracias a Dios, satisfechos con el agua y por lo menos que llega con mucha fuerza. Abre uno la llave y ahí está. En el servicio de alcantarillado, logramos mantener el sistema sin reboces. En la prestación del servicio de aseo, logramos implementar el servicio de recolección nocturna, con lo cual aseguramos que la ciudad de Quibdó amanezca limpia todos los días, dando cumplimiento a nuestra promesa de servicio. De igual forma, la confianza de nuestros usuarios se vio reflejada en la cultura de pago, logrando un recaudo de 5.040 millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 16%. Primero, el agua es salud. El agua es muy potable, muy limpia. Las 24 horas del día, cuando se la van a llevar, le avisan a uno el por qué se la van a llevar. Pues la vida antes era muy difícil, porque tenía que uno pedir el agua allá arriba, acá tenía que esperar que lloviera para recoger un poquito de agua. Ahora no tenemos esa necesidad, porque el agua la tenemos aquí las 24 horas del día. El Acueducto Aéreo fue una iniciativa desde el plan de optimización, con el objetivo primordial que era llegar a estas personas vulnerables, las cuales no tenían el servicio de acueductos y tenían grandes necesidades en materia de agua. La posibilidad que hubo con ellos fue de extender redes de polietileno a alta densidad, lo cual nos permitía que las inundaciones no filtraran la tubería, llegar de forma aérea a estos sectores para poder lograr nosotros impactarlos, ponerles acometidas, ponerles medidores de una forma innovadora. Pudimos instalar los micromedidores, pudimos darle continuidad al servicio y en estos momentos, gracias a Dios, todos esos sectores, alrededor de 7 sectores que hemos impactado y alrededor de aproximadamente 100 familias pueden gozar del agua. una muy buena calidad y muy buena continuidad. Esto ha beneficiado no solamente a las familias, pero más que todo, en realidad, a los niños que están en el interior de estas familias, teniendo en cuenta que reducimos los índices de enfermedades gastrointestinales que se presentan en estos sectores. La Gerencia Integral del Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales logró en el año 2019 la culminación del proyecto de infraestructura en Manaure-La Guajira, con la entrega de seis pilas públicas y la optimización de una planta de ósmosis inversa, obras que benefician a más de 11.000 personas y brindan agua potable a 131 comunidades indígenas huayú. Antes de que no hubiera el agua potable, había muchas enfermedades en los niños. Había enfermedades en la piel. Consumían el agua de los jagüéis. El jagüéis es muy contaminado porque eso está en el suelo. Yo viví esa experiencia y no quisiera recordarla porque a nosotros nos tocaba. A veces teníamos que ir acá para buscar el agua a las dos de la mañana. Regresamos como a las ocho en la mañana de regreso. Antuichi, pila pública. Bienvenido, pila pública, la tuna, Guajira. El agua es recogida de allá de la planta del módulo de cazazul en Carrotanque. Llega hasta acá, la depositan aquí en la alberca, o sea, el tanque. Luego, el indígena recoge su agua en sus pimpinas. Nosotros estamos prácticamente en un desierto y esto es como un oasis para nosotros acá. Música Música MAPA MAPA Se ha avanzado en la destrucción de las pimpinas, el de los carnés que vienen codificados y por comunidad. MAPA En el municipio de Puerto Caicedo, en el Putumayo, beneficiamos a cerca de 3.000 habitantes de la región. Con la construcción de 600 unidades sanitarias y en el municipio de Zetaquira, en el departamento de Boyacá, entregamos 40 unidades sanitarias para las familias ubicadas en zonas rurales de este municipio. Cuando no estaba ese baño, al río. Siempre nos ha tocado al río bañarnos. No, antes no teníamos baño nosotros aquí, por el motivo que apenas estábamos haciendo la casa, entonces nos toca ir a la escuela donde los vecinos a pedir el baño, o si no al monte. No estaba la regadera, no estaba, digamos, la taza del baño que uno, o sea, hunde y baja el agua. Nos tocaba, era con el baldecito ir y echarle agua al baño y bañarse pues a tazaditas igual, porque no estaba la unidad de sanitarias, o sea, la nueva que está ahora. Hacerle una unidad sanitaria a una vivienda rural dispersa le cambia la vida a las personas que viven en ese lugar, les mejora las condiciones de vida, les da privacidad, hace que las mujeres se sientan más seguras. Estos proyectos son increíbles, o sea, impactan mucho, mucho, mucho a las personas y les mejoran la calidad de vida. Nosotros ya tenemos donde bañarnos, ya, pues, es un baño digno, ¿no?, porque para el baño que tenía. Y ahorita ya, ya podemos estar aquí nomás, salimos de la puerta y llegamos directamente al baño, y nos favoreció mucho esa ayuda. Pues, la verdad, para mí es muy buena, excelente, porque uno entra allá, pues, se baña, nadie lo ve, ¿sí?, pues, antes no estaba, o sea, no era así, ¿sí? Este proyecto para nosotros fue una bendición de Dios. Nosotros nunca, nunca en la vida, sí, íbamos a tener un baño de estos. El baño tiene todos los servicios. Dios tiene ducha, tiene su baño, tiene su cepillo, su lavamanos, todo, 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 todo. Ahorita, pues, gracias a Dios ya nos dieron la electrobomba, todo eso, ya nomás tanqueamos allí, subimos arriba, y ya se baña en su duchita, ya no vamos al río a bañarnos, ya tenemos nuestra aguita aquí. Una cosa increíble, ¿no? Es como uno andar a pie y comprarse una camioneta, eso es así. No, pues, ella era más, más regular a la que tenemos, ella no era con piso enchapado, ni enchapada las paredes, y era tantico incómoda, entonces, a comparación de esta, es un, el cien por ciento. El agua llega con más presión allá, es más cómodo hasta para uno bañarse y todo eso, entonces, mucho mejor. Ay, nosotros sí dijimos, porque es que a mí allí, el baño que tengo, él se nos tapaba, y eso tocaba un sacrificio para ver de poder estaparlo, y más valía ir al campo a hacer las necesarias. Qué dicha, eso es mucha dicha, porque ya, ya tuvimos donde alojarnos, llega alguna persona, puede bañarse con todo gusto, ya, pues, eso es una dicha para nosotros. Ay, Dios, que nuestro Señor y la Virgen le dé más, más vida a los que hicieron el esfuerzo para que nos llegara eso, porque eso es una vida más para uno, unos años más. 2020 nos trae una nueva oportunidad de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, teniendo como base la sostenibilidad y el equilibrio entre los resultados económicos, sociales y ambientales. En Aguas Nacionales EPM estamos comprometidos con el bienestar, el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades beneficiadas con nuestros proyectos en todo el país. En Aguas Nacionales EPMO